qué pasó muchachos estamos en el turno 105 al parecer 105 con polonia y tenemos la tradición militar que nos da 50 por ciento más de producción a unidades de caballería ligera y pesada y dos puntos de gran general por turno a ver lo importante es que tenemos aquí una dedicación que yo creo que vamos a ir por ésta porque mira monumentalidad me da descuento al comprar unidades civiles pero y aunque no está nada mal la verdad es que preferiría gastar la fe en terminar la religión que tengo que me va a dar una reliquia y también puedo comprar distritos con fe gracias a moksha entonces la verdad es que la fe la voy a enfocar en ese lado aquí la verdad es que no tengo tampoco ni tantos distritos comerciales ni puertos como para ganar ciencia con sus adyacencias entonces el exo de los evangelistas definitivamente no entonces vamos por ésta de aquí yo creo que nos va a dar como 16 de ciencia de cultura tenemos 31 ahorita vamos a ver a cuánto subimos 31 vamos a ver vamos a actualizar el valor aquí haciendo unos cambios llegamos a 46 perfecto nada nada mal vamos ahora yo creo que por historia documentada vamos aquí a mover esto para podernos embarcar en el próximo turno aquí no nos atacaron lo cual está bastante bastante bien déjame ver a ver si no tenemos por aquí algo de peligro parece que no y ganamos uno de población excelente mira y puedo regresarme para que para que no me ataquen los bárbaros lo cual está bastante bien uno de población perfecto por acá tenemos una a la tormenta hoy yo pensé que la tormenta pasaba y ya no la tormenta me sigue golpeando oye pues me voy a quitar de ahí porque si no la tormenta va a dar en la madre por acá por acá por acá yo creo que no tenemos mucho no voy a quedar aquí dándole soporte a mi scout pero yo creo que ya el próximo turno nos pelamos de ahí por aquí tengo un constructor con cinco cargas que no sé exactamente bien qué voy a hacer a ver ya puedo hacer los aserraderos todavía no todavía no todavía no no sé bien qué hacer con este constructor para ser sincero a ver esto ya no lo vamos a ya estoy no lo vamos a poner porque creo que no estamos a tiempo ya de hacer eso a ver aquí sí que vamos a cortar esto de aquí y nos va a dar más población y vamos a terminar este sukinis que nos va a dar puntos de época ahí está cuatro puntos de época por tener un edificio único de polonia perfecto y de este señor lo vamos a traer para acá para quitar esta piedra no yo creo que vamos a ir ahora por yo creo que vamos a ir por por el templo por el templo para poder terminar la religión y después vendremos por una zona industrial mientras que acá yo creo que podemos ayudar con este señor aquí a cortar esto de aquí que nos va a dar inclusive más población lo cual nos va a venir bastante bastante bien mientras que con este señor vamos a cortar esto acá para hacer un distrito comercial y vamos a vamos a ver si si nos ponemos acá para que la tormenta no nos joda creo que aquí ya no nos jode la tormenta no aquí si no blizzard y aquí aquí ya no entonces vamos a ponernos aquí y por acá vamos a seguir explorando a ver qué encontramos parece que no mucho y por acá aquí hay otra civilización que no sé bien quiénes sea parece no la verdad es que no sé quién sea tenemos cambio de políticas yo creo que ya no vamos a sacar constructores porque yo creo que ya no yo creo que ya los que tenemos que sacar ya los sacamos tenemos suficientes creo que tenemos de hecho 3 con 14 cargas lo cual es bastante bastante bueno entonces tras tener esas que aquí que está haciendo este señor el templo de majabodí yo pensaba hacer ese templo pero bueno ya lo está haciendo este señor entonces vamos a cambiar esto de aquí y vamos a poner yo creo que yo creo que vamos a poner 50 por ciento de producción hacia yo creo que podría ser el el tan el tan ansiado señor este cómo se llama él el tan ansiado esto el esto esto 50 por ciento hacia hacia melee y anticaballería que creo que con eso podría hacer esto los los estos hombres los piqueros estos podría ser estos piqueros sí que podría ser estos piqueros mira de hecho aquí no los voy a hacer porque porque no quiero perder ahí quiero sacar el templo lo antes posible aunque la verdad es que no me urge no me urge el templo ya les puedo sacar un piquero antes del templo para aprovechar ese bonus que tenemos y que podemos quitar rápidamente dentro de cuatro turnos cuando lleguemos aquí al servicio civil lo podemos quitar entonces vamos a sacar unos cuantos piqueros y los vamos a traer para acá para poder sacar el eureka este que necesitamos este de de tácticas militares bueno pues sin más por el momento vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno bueno pues vamos a ver las las